Salvando la vida. Hola a todos, miren aquí me encuentro con Mercedes Cruz y ella está pasando por un momento muy difícil pero a la misma vez pensando en los demás, en especial en las mujeres latinas que a veces es un poco difícil estar en un país que no es el tuyo y pasas por momentos así y te bajan los ánimos, a veces los médicos y ella ha estado poniendo su garnito de arena y también a la misma vez luchando por todas esas mujeres que no tienen una voz así que tiene una fundación en la que se hizo, partícipe que se llama Women Rock estamos queriendo recortar fondos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Diles poquito. Pueden ir a la fundación, a la biopsia también para pagar miles a nosotros que estamos ahorita en plena lucha como la renta, los miles y a veces también con mucha ayuda emocional que es lo más importante que necesitamos el apoyo, de motivar, de seguir luchando a veces uno se siente sola, piensa que no hay nadie en la vida que los pueda ayudar y a veces no quiere uno molestar al marido, a los hijos por favor cooperen, que no desaparezcan esas fundaciones que están salvando muchas vidas hay que apoyarnos, gracias a nosotros y no mi amor, yo soy mujer, soy madre como tú y hay que apoyarnos, así que los invito, voy a poner la información en este video y para que la sigan, para que participen, que pongan su granito de arena y pues los invito, yo voy a ser de mi parte también y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!